Bien mis amigos, hoy me encuentro aquí en Cocula Guerrero, viviendo el tradicional perdón en honor a sus fiestas patrias. Estamos en la colonia Vicente Guerrero, muchísimas gracias a mi amigo Carlos por la gran invitación que nos hizo estar aquí presentes. Bien amigos, quédense a ver este hermoso video que va a estar de maravilla. Mi querida colonia, nuestras fiestas han llegado, hoy me complace y me siento tan emocionada y contenta de poder ser yo la portadora de este legado. Así sigue, si no la vuelves a iniciar, ahorita que inicie el pendrive. El machito de las flores, para cual les pido un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros la profesora Nereida Quirozada, en representación de la directora de la escuela, Vicente Guerrero, de esta comunidad, para la cual les pido un fuerte aplauso. Empieza transmitiendo y va a transmitir toda la tradición en el estado de Guerrero. Sean todos bienvenidos y muchas gracias, con esto damos inicio a nuestra tradicional Fiestas Patrias 2023, las más atrevidas de Cocula. ¡Y que viva Cocula! ¡Que viva la Vicente! ¡Y que viva México! ¡Muchas gracias! En estos momentos, el comisario municipal hará entrega del pendón a la señorita Regina Díaz. ¡Y esta es la que va para arriba! ¡Bándalo destructivo viejo! ¡Y puro Guerrero Concho! ¡Y zapatellele! ¡Zapatellele! ¡Viva México! 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 ¡ Y desde Tianquisol con Herrero, la que va pa' arriba, banda la destructiva. ¡Puro Tianquisol con! ¡Puro Tianquisol con! Y esta es la que va pa' arriba, banda la destructiva. ¡Puro Guerrero Cocho! ¡Puro Guerrero Cocho! ¡Puro Guerrero Cocho! ¡Puro Guerrero Cocho! Y desde Tianquisol con Guerrero, la que va pa' arriba, banda la destructiva. ¡Puro Guerrero Cocho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!